Hola amigos, yo soy Paula Quiroz y aquí tienen el Minuto Migratorio. Esta semana se llevan a cabo los Juegos Olímpicos, donde 47 inmigrantes representan a los Estados Unidos en 20 de las 27 disciplinas en las que se compiten. El presidente Obama explicó por qué es importante notar esto. Team USA reminds the world why America always sets the gold standard. We're a nation of immigrants that finds strength in our diversity and unity in our national pride. Felicidades a estos atletas y mucha suerte. También esta semana, Francis O'Larsano redefine lo que significa ser indocumentado. En este video, la joven hace un caso de por qué ella es en verdad documentada. Who picked the veggies that are on your dinner plate. I am documented in every one of them. Ahí tienen, como siempre, déjenos saber lo que opinan en los comentarios abajo. Muchas gracias por acompañarme. Si se les hizo interesante este video, denle like y compártenlo. Y si todavía no lo han hecho, síganme en Twitter e Instagram bajo arroba pauki. Adiós. Para estar al tanto en lo último de Inmigración, conéctense con la abogada Jessica Domínguez en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter.